Continuamos con más aquí en Buenos Días Acapulco. Chicas hermosas, sabemos que los accesorios son el complemento perfecto para nuestro vestuario y así lucir hermosas. Es por eso que se encuentra conmigo Claudia Ramírez. Ella es profesora de talleres de bisutería. ¿Cómo estás, Clau? Buenos días. Buenas tardes, Brisa. Estoy muy bien, gracias. Bienvenida, mi Clau. Aquí estoy de nuevo contigo, pues trayéndote mis accesorios, como tú dices, para vernos hermosas. Colgarnos los aretes, las pulseras, los collares, el amillo y todo. Y así poder combinar los accesorios con nuestro vestido, con cualquiera de nuestras ropas, mi Clau. Sí, claro que sí. Mira, pues como vemos, Brisa, tenemos unos nuevos modelitos y pues ya sabemos que el alambre es lo último ahorita en la moda de bisutería artesanal. Se hace uno de sus propios diseños, los luces perfectos, como ahorita el que yo traigo puesto y el que estamos aquí mostrando, pues vienen en collares cortos, largos, gargantillas, aretes y como tú lo quieras combinar, es un... Con ese tipo de bisuterías, mi Clau, ¿cuál es lo que más está utilizando? ¿Lo corto? Corto y cargado, ¿no? Corto, sí, cargado, sí. Como este que tengo en mis manos, vean qué bonito está este rojo. Qué hermoso, mi Clau. ¿Cuánto tiempo te llevas realizando este tipo de collares? Mira, depende. Algunos son muy sencillos, me llevo un poquito más de media hora y otros menos de una hora, según como todo lo que le vayas poniendo y cómo lo vayas trabajando, porque tenemos figuras y otros que son muy sencillos, que nada más es asambrar cristales. ¿Más sencillos como cuáles son los sencillos? Como el que tomaste, el rojo, ajá, este, 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 es más o menos muy elaborado, ¿eh? Sí, porque está también la libélula, este, que da un poquito de trabajo, sí. También el que, el que estamos, bueno, aquí está, este que está, que está en pantalla en este momento, ve nada más, qué hermoso está este. Sí, con notitas musicales, lo último para las chicas de que están a la moda. Así es. ¿Qué tipo de material es, mi Clau? Por favor, recuérdales a todo el público. Mira, pues, es el material, es aluminio, que no se oxida, no, que hace una alergia y no se despinta. Eso sí te lo tienes que cuidar bien porque es delicado, pero una vez ya aprendiendo, este, el uso y todo, cómo limpiarlo, pues, es un accesorio que te va a durar años. ¿Dónde lo encontramos? En las tiendas donde venden las bisuterías, los accesorios para hacer la bisutería. ¿Y las piedritas ahí mismo? También, todo, 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 todo. Mira, y este, ahorita yo te puedo hacer, si quieres, un aretito muy sencillo, pero que luce muy bien puesto. Lo primero que es, es traer nuestro alambre de aluminio, en cualquier color. Ok. Nuestras pinzas, que es la pinza redonda, la pinza de corte y lo que son los arillos para arete. Ah, mira. Sí. Ok. Bueno, el alambre tiene un, una manera de manejarlo para que no se te vaya a hacer, no se te vaya a doblar muy feo y no se vaya a presentar un trabajo muy, muy, este, muy mal hecho. Mira, entonces, a ver, ¿para dónde veo? Aquí en esta cámara, en esta. En esta, mira. Hacemos primero, vamos a hacer una florecita, hacemos el primer pétalo, lo cruzamos, volvemos a agarrar el otro extremo y hacemos como un moñito. Mira. Ok. ¿Sí? Lo cruzamos para acá, hacia el lado izquierdo de mi lado. Hacemos el segundo, el segundo, el tercero y el tercer pétalo. Ok. Lo cruzamos en medio para hacer una especie de un nudo para que no se vaya a mover tanto y vaya quedando fijo el arete. Hacemos la cuarta, o el cuarto pétalo, perdón. Ajá. De cinco, de cinco hojitas, mira, ¿ya lo viste? Qué sencillo. Muy sencillo. Muy sencillo y vas a ver ahorita cómo se ve. Ahorita me sale un poquito grande, pero pues la ventaja de este material es que tú puedes tomar, lo puedes hacer chiquito, grande, mediano, como tú quieras. Si te equivocas en el tamaño, ¿puedes iniciar? No, bueno, ¿ya no se puede? Sí, sí se puede. Reutilizar el arame. Sí, pero tienes que manejarlo, ya estarle estirando y jalando para que vuelva a tomar su naturaleza. Ya que está ahí, ya hacemos un nudito por atrás y cortamos un tramo más o menos de unos 15 a 18 centímetros o 20. ¿Por qué tan largo? Porque vamos a hacer el centro del arete, mira. Agarramos nuestra pinza redonda y hacemos como una espiral. Ah, ok. Y lo vamos con nuestro, te va a dar un poquito de trabajo porque es un poquito difícil estar haciendo esto por primera vez, pero ya cuando tienes la práctica ya tomas con rapidez haciendo el espiral. Sí. Claudia, para las mamás de allá en casita que quieran de alguna manera empezar su negocio vendiendo este tipo de accesorios, ¿dónde te podemos encontrar? ¿A qué número? ¿Páginas? Para que puedas dar algún taller. Ok, se pueden comunicar por medio, miren, lo que pasa es que luego me hablan por teléfono y yo luego me comunico con ellas, pero luego no me contestan, entonces si quieren una comunicación más directa, porque a veces yo por mi trabajo no puedo contestar en ese momento. Ajá. ¿Se pueden comunicar conmigo por medio del Face? Está mi nombre, Claudia Ramírez Ponce. En Facebook te encontramos como Claudia Ramírez Ponce. Claudia Ramírez Ponce, perfecto. Y es mi página personal y ahí encuentran modelos y hay que se comuniquen y yo les contesto, pero enseguida, porque ¿quién no? No, esos están hermosos, yo te voy a llamar porque yo sí quiero que me des unas clases. Miren, este, aquí está el arepe, me lo voy a poner. Miren, además, qué bonito quedó, muy sencillo, muy rápido y muy económico. Exacto. Qué bonito quedó, muchísimas gracias, Claudia, ve nada más qué hermoso está. No, bueno, y a eso le podemos agregar piedritas y muchas cosas más. Sí, ese es el más sencillo, pero le puedes ya, ya que tomas la práctica, le puedes con tu imaginación y tu creatividad, pues le puedes poner una piedra, un murano, lo que tú quieras colgarle. Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros y por supuesto dar estos tips de belleza para todos ahí en casita.